Ok, voy a hacer un par de, voy a comentar un par de donaciones más para, este, hay un donativo de 500 dólares, que simplemente no tenía comentario, de UK Teresa, eso, pero me vale la pena mencionarlo. Bueno, tenemos otros 100 dólares de un anónimo, que este es muy delicado, dice, perdí mi padre por cáncer hace un mes, espero que el dinero pueda ayudar a otra gente, amo AGDQ, lo he visto desde el principio, buena suerte a todos los amigos. Y tenemos otra donación de 500 dólares por parte de Horniman Daniel, eh, ah, bueno, esto era para leerlo durante la, la run de Samper, Mario Kart, dice que está, se siente honrado estar acá con, estar con Karel y Nioh, los runners de Mario Kart, ahora por un, este, pequeño, pequeño challenge, eh, va a donar, él donará otros 500 dólares más, por un, por una, a, por un final en, este, Rainbow Road. Bueno, los voy a dejar porque ya va a comenzar, Primi, yo me despido, mucha suerte por ustedes, Grampi, Miss y chicos del chat, denle todo el, todo el hype para Primi, Karamid y Hero. Nos vemos, muchísimas gracias. Muy bien, gracias, gracias. Hasta luego, un gusto. Bueno, Miss, has podido echarle un vistazo, sabes más o menos cuáles son los truquillos de este, Primi. Sí, he visto, he visto, este, una run que me ha gustado bastante, también estuve leyendo un poco al respecto sobre el juego, y algo que me llamó muchísimo la atención, básicamente, es de que, es un juego muy difícil, es caracterizado porque es un juego difícil, es un juego complicado, de hecho, ya está, ya acaba de empezar ahorita. Sí, efectivamente, bien distraídos. Me encanta la animación que tiene cuando, así como que está girando en su propio eje tipo bailarina, es fantástica, es fantástica. Esta es la que te he hecho todo el rato, porque mientras hace, digamos, la bailarina está temporalmente invulnerable, y va a abusar de él, de hecho, en muchos momentos, que es una tontería, pero eso sí es curioso, es, mientras haces la bailarina, a ver, si no estás brillando en color azul, no eres invulnerable, en el momento que eres azul, sí que eres invulnerable, y en el momento que echas a correr, dejas de ser invulnerable, lo cual es bastante, bastante lioso. Detallito, de hecho, curioso para la gente, si os dais cuenta, abajo a la izquierda, tiene un contador que pone los Primi por mil. Está en el modo de dificultad oficialmente el más difícil, que es el Hell's Finest, que es un toque te mata, directamente, y tienes mil vidas. Se acaban las mil vidas, se acaba el juego. Punto. Así de fácil, muchachos. Y podría decirse que no estás utilizando al mismo siempre. No. Se muere, y es otro. Exactamente. Otro pequeño que está trabajando para Etna. Es más conocido precisamente en el propio juego, porque los que habéis jugado precisamente al Disgraya, sabréis que si coges un Primi y lo lanzas, pues explota. Pues aquí lo mismo, más o menos. De hecho, por eso tiene la bufanda, ¿no? Se supone que eso es... Claro. Y se ha cargado ya el primer boss, rápidamente. A ver, el tema de los bosses, prácticamente vais a ver el mismo combo todo el rato. Es primero, se tiene que caer con la caída de... Bueno, lo llaman caída de cadera, aunque le mete una patada, para dejarla aturdido. Y entonces haces el ataque aéreo para meterle todo el combo a la máxima velocidad posible. No tiene más misterio, realmente, que hasta todo el rato veréis que lo usa, o con habilidades del tipo de... El salto no puedes controlarlo. Es decir, una vez saltas, te caes en esa dirección. La única manera para evitarlo es cancelarlo con los ataques para precisamente parar tu golpe, o con la caída de culo. Lo cual es más bien un concepto de saltos muy, muy, muy controlados y complicados. De hecho, eso se ve mucho en lo que es Ghost and Godly. Una vez que saltas, para allá vas. Y es precisamente lo que se utiliza en este juego. Yo cuando estuve viendo la run hace un ratito, la verdad es que yo me quedé sorprendidísima por la habilidad de esta persona, de que es un golpe. Básicamente, todo el rato está uno atento que no le vayan a pegar. No es de que, ¡ay, tiene poquita vida! ¡Ay, ya lo van a matar! No, es que en absolutamente todo momento es muy posible que muera y que pierda valiosos segundos para esta run. Que, ¡uf! No. De hecho, está haciendo un poquito de soft strats, porque si te das cuenta, cada vez que cae de culo sobre esas... Sobre esas especies de calaveras, son los checkpoints del juego. Entonces, me está haciendo alguno más del habitual para asegurarse de que si falla, no tenga tantos problemas. No, imagínate. Si ni siquiera hubiera eso... Bueno, otro Ghost and Godly. La verdad es que casi no vamos a ver los ataques, porque va a ver, se va a lanzar, va a golpearlos una sola vez, y ya está. Y ya está. Y ya nada más lo spamea con eso. En este juego hay que presionar demasiado el botón de ataque. Demasiado. Mientras más lo hagas, mejor. Los jefes no están durando nada, como pueden ver. No podemos observar mucho eso. Bueno, es muy espectacular. A mí me gusta eso, la verdad. Es más divertido. Bueno, sí. Claro. Eh, ya sabes. Hay reanimat en el frame. Personalmente, yo lo digo. Yo prefiero matar a los animales, que solo son pequeños píxeles. Así que en este caso, aquí lo mismo, chica. Es lo mismo que... El tiempo es lo que importa. Exactamente. ¿Tú qué eres? ¿De salvar a los animales o de matarlos? Que salve a los animales, pobrecitos. Nada, nada. Son píxeles. ¿Por qué son tan crueles? ¿Por qué son tan crueles? Dios mío. A ver, es solo un juego. El tiempo es todo lo que importa. Solo tenemos una vida. En un espíritu sí que cuenta muchísimo el tiempo. Eso sí no te lo puedo negar en absoluto. Pues eso. Es decir, a ver, es igual que cuando ves la gente que hace finales malvados solo para que sean más rápido. Hay que pensar en esas cosas, chica. Oh, vaya que sí hacen eso. Es como que tanta crueldad en este mundo. Incluso lo encuentro en los speedruns. Pero es bastante entendible. De todas maneras, yo sigo con mi posición de salven a los animales. Bueno. Uy, estoy teniendo algunos pequeños. Uy, ese suspiro tuyo. Ese suspiro tuyo. De... ¡Ay, esta gente! Por cierto, mencionar como detalle curioso que oficialmente el récord del mundo tiene 5 muertes en total. O sea, todavía no ha habido un solo récord del mundo que sea Deathless, que sea sin muertes. Así de difícil es este juego. Pero aún así, son bastante pocas. Porque, imagínate, te están dando mil. La dificultad del juego es grandísima conforme vas avanzando. Que, por cierto, tengo entendido que los primeros 6 stages los puedes jugar en diferentes momentos y eso puede cambiar bastante la manera en que va a ser presentado ese stage, ¿no? Correcto. El tema es... A ver, vamos a intentar explicar la historia, pero es la cosa más absurda del mundo. El resumen es... Al ajarle el señor del inframundo del Disgaea 1, le han robado su superpostre. Se llama el ultrapostre. Y dicen, pues como no lo encontréis, os van a meter una paliza a todos. Así que van a correr a intentar encontrar los ingredientes para poder hacerlo. Esa es la historia. Y por eso pasa el pobre Prinny absolutamente todo este alboroto. Bueno, todos los mil Prinny, digo. Pobrecitos. Básicamente van a morir para tener ese postre. Magnífico. Ah, está intentando uno de los glitches. ¿Sabes que le salía? Ah, hay uno de los glitches que puedes hacer. Como has visto, ha intentado hacer la continuación de la caída. Se supone que, digamos, que puede permitirte medio warpear algunas cosas, pero es relativamente complicado. No se suele intentar, pero vamos. Si no, pues lo que se hace es el camino medio safer. Nah. Fíjate lo que digo. El control de la caída de culo es superimportante porque todas esas cosas, si no, te matarían al tocarla. Pero bueno, la consiguen esquivar mágicamente. El trasero es la clave. Exactamente. Aquí es donde se empieza a notar muchísima dificultad del juego, porque el propio juego te obliga a usar la invulnerabilidad para moverte según qué zonas. Entonces ya es el tipo de... ya la hacen un poquito retorcido. Pero bueno, es un disgaea. Si no fuera retorcido, no sería disgaea. Tiene que. Eso es lo que llama la atención. Mira cómo va este hombre. Me pregunto, ¿qué tan rápido presionará los botones? Pues a ver, sobre todo lo que lo puede notar es cuando hace el doble salto, realmente. Porque el doble salto es lo más inmediato que tienes. Pero vamos, y también, yo recuerdo que en la PSP, para hacer precisamente lo que son los giros, tienes que pulsar la R y la R alternativamente. Entonces también tienes que darle con cierta precisión, sin duda. Por supuesto. Hay que ser muy... Hay que ser muy precisos. Más que en esta clase de juegos, porque es un golpe el que te dan. Y aparte, todo lo demás. O sea... Otro boss, este, como veis, ya es doble. Pero bueno, según Batasuro, va apareciendo el otro. Uy, ha quedado un poquito más lento. No está saliendo bien del todo. Bueno, no ha habido problema, afortunadamente. Nada más los aturde y sigue haciéndolo. Ahí va. Creo que voy un poco más atrás que tú. Normalmente, esto se hace en un ciclo. Ahí ha ido un poquito más a seguro. A ver, realmente también, si te das cuenta, la bomba, el barril, lo hacen para que realmente puedas hacerlo lento. Que puedas tirarles objetos, que puedas hacerles cosas. Pero bueno, esto es una espirra. Ya sabes a lo que vamos. Lo bonito también es... No sé si has jugado tú a los Disgaea originales, al 1 o al 2. ¿Has jugado a alguno de ellos, Miss? No, no he tenido mucho de ellos. No, no he tenido la oportunidad de hacerlo. Lo bonito que queda en este juego es que tiene... De hecho, los fans de los Disgaea lo reconocieron y le da mucho más bonito. Porque, claro, la mayoría de los enemigos que aparecen son enemigos que ves en el Disgaea 1 o 2. Y algunos bosses son, por ejemplo, amigos. Es decir, es gente que reclutabas en el Disgaea 1, por ejemplo, para que luchasen a tu lado. Lo cual es muy curioso. Pero es lo que le da, sobre todo, el carácter de Disgaea realmente. Bueno, eso y el humor. El humor de Disgaea, que siempre ha sido de los más brutales cuando se aburren. Y también estaba leyendo que el doblaje que tiene es muy bueno, junto con las bromas y todo el humor que estás mencionando. Obviamente aquí no se puede apreciar demasiado, pero también es un detalle muy bonito y muy vistoso. Sí, una de las cosas que yo sí que digo, que a mí me duele horrores, ¿vale? Es que, irónicamente, el Disgaea de PSP, de acuerdo a la versión remejorada que hicieron de la versión de PS2. Tenía doblaje y podías elegirlo en inglés o en japonés. Pero el de PSP, por ciertos motivos, la versión americana solo tiene el doblaje inglés. La versión japonesa solo tiene el doblaje japonés. Y, si bien son parecidas, obviamente la más fácil de acceder siempre es la de inglés. Así que solo lo escuchas en inglés y ya no es lo mismo. Eso sí. Pues ni modo, ¿qué se le hace? Bueno, aquí uno de los bosses, que de hecho, precisamente, es una de las... Quiero decir, originalmente me hace un clérigo mago en el Disgaea, pero bueno. Ya ves, él no me ha aparecido a un huerto en estos momentos. Qué velocidades que siempre pasan lo mismo, por Dios. Es que fue súper rapidísimo. Nada más los aturde, ¡bam! Ahí quedó. Hace ver el juego tan sencillo cuando realmente su dificultad es muy alta. Si te das cuenta, además, pone el clear time, es que son los niveles que duran entre 45, 50 segundos, 1 minuto y 20. Así es. Qué bonito. Es súper, súper... Lo hace ver muy corto. Lo hace ver muy corto. Este es prácticamente uno de los peores niveles del juego. A ver, hay ironía porque además el propio juego te dice, no, no, si este nivel no es tan difícil, lo que dices, ¿cómo que no? Más que nada porque este es, tienes que cruzar un par de torres, hay un par de momentos. Aquí hace un reset. Esto, no sé si te suena. ¿Has jugado a juegos tipo Donkey Kong Country? ¿Perdón? Si has jugado al Donkey Kong Country. Sí, claro. ¿Sabes? No sé si habrás escuchado alguna de las runs que se dicen que los juegos tienen un global timer, es decir, que los niveles tienen desde el principio hasta el final, tienen el mismo timer y depende de cuándo llegues, la situación de las pantallas está en un sitio o en otro. Este juego se pasa exactamente en lo mismo. Uy, aquí ha fiado el juego, este es muy complicado porque como hemos dicho nuevamente, controlar caída de culo para hacer un centro y llegar por encima de una torre. El reseteo se hace en el checkpoint precisamente para que la posición de las alfombras mágicas que se usan para moverse, precisamente esté en una posición muy concreta y pueda avanzar. Si no, no puedo hacerlo. Tiene que ser muy exacto entonces. Sí, aquí por ejemplo, ahora sí le ha salido, ha hecho una versión un poquito más safe, por decirlo de alguna manera. Que se hace eso precisamente, es provocar a los enemigos para que se muevan en cierta posición, hacer una caída de culo y funcionar. Esa caída de culo. Oye, por... Bueno, a ver, ya le digo, dicen que es ataque de cadera. Oh, ahí ha fallado otra vez. Lo único que no puede hacer la cadera de culo es con los disparos, obviamente. Es que si se pudiera hacer la cadera de culo a todo sería malo. No, imagínate, imagínate cómo tendré el trasero el pobre. Ya sería demasiado. Ay, yo sigo... Bueno, a ver, lo siento, es ataque de cadera, pero es que me gusta más caída de culo, leches. No, es que tienes toda la razón del mundo. Yo también lo veo así, yo no puedo verlo como cadera, ¿really? Estoy usando el trasero. Hombre, a ver, si lo ves realmente, oficialmente, ves que la pierna derecha está ligeramente más avanzada, pero bueno. O sea, hay que observarlo demasiado bien. O sea, para mí es, como tú dices, es una caída de culo. Es un sentón, un sentón. Bueno, esta parte le está costando un poquito, pero bueno, a ver si poco a poco puedo hacerlo. Como hemos dicho, este juego no es precisamente para los débiles de corazón, porque además, de hecho, hay un montón de saltos que, entre comillas, son al vacío. Es decir, son de... te lanzas y más vale que hay algo. Sí, es un salto de fe, son saltos de fe. Bueno, por fin ya he llegado al boss. Unosamente, una cosa que más pierdes el tiempo es esperar a ver cómo se abre la puerta y se cierra. Mira que es terrible, pero bueno. A ver si eres Pedro, me imagino, ¿no? La desesperación de que ya avanza, ya avanza, por favor. A mí me pasa lo mismo. Yo tengo una escena en los juegos que hago run, que son 50 segundos y te aseguro que acabo fatal. Uy, se ha desconcentrado, lo ha fallado un poquito también ahí. Normalmente también te lo matas en un ciclo este enemigo, pero bueno, ha tenido que hacerlo en dos. Bueno, normal. Recordemos que lo que siempre pasa... Hay una de las cosas que, de hecho, siempre preguntan en el chat. Y dicen, oye, ¿por qué el runner sí es tan bueno no hacer en todo el mundo world record o marcas súper maravillosas en un maratón? Y la respuesta es sencilla. No estás jugando con tu misma tele. Es decir, todos aquellos que juegan con una tele que no es la tuya, tienes que acostumbrar al refresco, te tienes que acostumbrar a la velocidad. No es igual nunca. Y eso es súper notorio. Bueno, ¿te acuerdas que te decíamos el tema de que tienen que encontrar los ingredientes? Bueno, pues se supone que tienen que encontrar al sabio del sabor para poder hacerlo. Suena bastante graciosa la historia del juego, considerando que, aunque los personajes se ven tiernos, entre comillas, se ve bastante caótico. Es particularmente caótico, efectivamente. Entonces, ver todo eso, así, y que es porque están buscando ingresos. Y luego el sabio del sabor, Dios mío. Dios mío. Esta es la versión normal, créeme que este enemigo es horrible, porque además al principio piensas que las bombas caen al aire tremendo y luego descubres que no. Pero es complicado, es particularmente complicado. Sí, bastante, se nota, se nota. Pero le fue bien. No, es bastante decente, bastante decente, sí. Bueno, las cosas van cambiando. Ahora se supone que dicen que han medio fracasado, digamos, en la creación. Así que van atrás el culpable de quien ha robado el dulce, que se llama el señor dulce. Sir Sweet. El señor dulce. Exactamente, el señor dulce. No vamos a dar más historias porque ya sería spoilers, pero creedme que es un poco absurdo. El propio nombre creo que ya me revela bastante. Bueno, aquí nuevamente, como veis, son más altos. Este momento es precioso, ahí lo es. Es un típico momento Mario Kart. O sea, Mario World es el momento de caída de culo. Este sí que ha sido más de Segara, pero bueno. Uy. Ok. No importa, no hay problema. Sí, esta ha sido dolorosa, créeme, porque son 20-30 segundos, porque empiezas desde el principio. Es la diferencia de no tener ningún... Ningún 6 points, ese tipo de cosa. Pues sí, ahí sí es un tiempo valioso perdido. Pero bueno, esperemos que ahora sí no vaya a ser golpeado. Es que el problema es que es un golpe. Es lo que digo. Es uno solo. A ver, podrían haber elegido la dificultad normal. La dificultad normal tiene hasta tres hits, pero hombre. A ver, ya que se hace, se hace bien. Pues ya, ni una vez. Si vamos a impresionar, hay que hacerlo de la manera más hardcore posible. Yo no tendría esa paciencia. Hombre, hay de todo, ya sabes. Es igual que la gente que estamos locos y algunos hacen speedruns de Dark Souls y ese tipo de cosas. Oh, sí, yo conozco gente muy loca que hace eso. Pero bueno, eso ya lo que decimos todos. Hay gente que quiere un desafío y hay gente que simplemente, pues, le apetece hacer lo mejor posible. Que es más divertido. Pues yo creo que de ambas maneras se divierte uno, ¿no? Ya depende de cada quien. Oh, qué pena. Está muy nervioso, está muy, muy nervioso. Está bastante. Mira, ya tiene 992. A ver, es lo que hemos hablado. Ahora probablemente empezar a tirar un poquito más de esa F-Strax en el concepto de que empezará a usar algunos checkpoints que antes no estaba usando. Cosa normal, todo se ha dicho. Irse a la segura. Irse a la segura totalmente. No me quiero, no lo querría hacer estos tiempos que corren. Mira, fíjate. Se había muerto a literalmente media pantalla del boss. Y todavía más doloroso. Si es una parte de tiempo un poquito. Eso siempre duele, siempre duele. Siempre, siempre que pierdes tiempo de esa manera, aunque sea poquito, digo, ya cuando llevas tanto tiempo haciendo spirit de un juego, sabes que ese segundo te puede separar de un tiempo mucho mejor, de un PB o algo así. Ya digo, a ver, con los fallos que he cometido es imposible que veamos un PB y es imposible que veamos un World Record ya. No, ya no. Estamos hablando de que es un juego de 24 minutos de duración. Entonces, no, ya está, desafortunadamente no. Pero bueno, la verdad es que yo personalmente agradezco que se vea un juego de la saga Disgracia aquí. Porque los normales los iban a ver en la vida, está claro. Es una saga, es uno de esos juegos que dicen, no, lo siento, en un maratón no puedes verlo. No es imposible. Así que ver esto ya es bastante. De por sí, lo que es el PB de Pink Pajamas creo que es de 27 minutos, 44. Por ahí, más o menos. Sí, no es el récord mundial, es el que está, el segundo. De hecho, en speedrun.com, que suele ser la página casi de referencia para todo el mundo, no solo hay dos personas, irónicamente. Bueno, y aquí tenemos la fase más clásica. Si eres un plataformero de toda la vida de los años 90, tu obligación es poner una fase donde vuelvas a repetir la mayoría de los voces una y otra vez. De hecho, es irónico porque la decisión te dice, ah, no te preocupes, este nivel no está difícil como parece de plataformas. Menos claro de plataformas no, de los voces es otro tema, ¿no? No, no, no. Mira nada más. Pero, bueno, no estoy teniendo problemas con este. No, pero ha vuelto a fallar el ciclo. El tema es, si te has dado cuenta, cuando no está aturdido, no haces daño para nada. Entonces, el tema, si haces bien el ciclo, la idea es... Tienes que atacarlo con el culo para aturdir y poder... El culo es vida. El culo es love, culo es life. Y de hecho, o sea, sí tiene mucho sentido es vida porque básicamente es lo que te salva la vida. Ese ataque de culo. Es como que... Price de culo. Exactamente. Price de culo. Lo que iba a decir, si te das cuenta, se intenta pegarles cuando no están aturdidos, les quita nada de vida. O sea, es que si es así, quieren que uses el culo y les gusta el culo. Les gusta atacar con el culo, sí. También ni sabe lo que les gustan los culos. 30 dólares de Zykan Alpha. Bien. A ver si consigue ahora. Digo, ojo, es que este enemigo... Hay algunos enemigos que tienen patrón de RNG, de factor aleatorio. O haya fallado. No ha hecho el combo completo. Y ya era una insignificancia lo que faltaba. Uy, encima fue el culo nada más empezar. Madre que señal. Híjole, no, no, no. ¿Cómo está? ¿Pero cómo está? Bueno, se entiende que está muy nervioso. Ahora sí, ¿ves? Ahora sí que ha acertado la primera. Y al acertar la siguiente, ya puede hacerlo más correctamente. El tema, fíjate, te da cuenta que cuando golpeas, se elevan en el aire. Si no los elevan en el aire, el combo no llega entero. Es el tema donde falla aquí. Ahorita estoy revisando el Twitter. Que por cierto, muchachos, pueden escribir ahí en el hashtag AGDQ Espanol. Ahí nos pueden poner sus comentarios y sus preguntas. En dado caso, que no lo alcancemos ver en el chat. Porque a veces se mueve un poquito rápido. Entonces es mucho más fácil para nosotros verlo en Twitter. Y aquí veo un comentario del fiestero que dice... ¿Qué tipo de tramas son esas que empiezan solo por comida? Oye, es verdad. De hecho, ya llevamos unas cuantas entre la... Además, ¿no estuviste tú comentando también en la de Kirby? Que también tenía... Es por comida. Es por su pastel. Ay, Dios. Es lo que tiene. A ver, la comida siempre es un motivo muy bueno para empezar todo. Hasta una guerra. Claro. ¿Quién puede permitir eso? ¿A quién le gusta que le quiten su pastel? ¿O quién, obviamente, vas a enfrentarte a medio mundo simplemente por obtener los... Los ingredientes perfectos para un excelente postre? Bueno, es lo que digo. Que la gente no entiende el placer culinario. Básicamente, estos juegos tratan sobre comer y disfrutar la comida. Amemos la comida y, obviamente, fries de culo. Eh, eso ya era lo que faltaba. Ala, la gente está diciendo un poquito de todo. Bueno, a ver. Ojo, aunque esta sea la típica fase de vamos a ganar a los bosses, no es la fase final. Así que, de hecho, va a tardar un poquito todavía en finalizar. Detalle importante. Guau, ya han pasado más de 20 minutos. ¿En qué momento? Pues en el momento de que, como hemos visto, 10 o 15 niveles y cada uno son cortos, pues no te lo parece. Es tan entretenida esta run. Es tan entretenida. Sí, pues espérate la siguiente. Que si piensas que esta dura un poco los niveles, la siguiente dura menos. Y eso, que está nervioso. Eso ya lo veremos en el segundo. Pero bueno, ahora ya por fin, que sí que está terminando toda la fase de los bosses. Este creo que sería el último boss que le queda de esta minifase. Entonces ya después de eso debería de venir lo más correcto. Bueno, lo más correcto, lo más entretenido de las fases como tal. Porque a ver, los bosses están bien, pero cuando ves el mismo boss una y otra vez, pues como que no mola. Aquí este, por ejemplo, ves lo que hemos hecho de personajes del Disgraya 1. Este es el ninja. El ninja oficialmente del Disgraya 1. Que aquí lo han puesto de otra manera, pero es el ninja del Disgraya 1. Uy, le ha fallado también el combo. Por un pelo. Y este es bastante complicado si fallas el combo. Porque como ves, se teleporta, va de un sitio a otro. Es que mi hermano, te deshagas de ellos mejor. Lo normal suele ser eso. Es decir, provocas que te ataque en una esquina, choca contra el muro, le aturdes y continúas. Así es. Pero bueno, ya logro vencerlo con un poquito de dificultad. Pero bueno, ya lo hizo. Bueno, bueno. Todo el mundo puede. Todo el mundo puede. De hecho, creedme. Si lo jugáis en versión de Pines Infinitos y Tres Toques, este juego no es tan difícil. Pero bueno, cuando usas la otra dificultad. Que te acostumbras y tienes un problema. Pues sí, ahí ya es diferente. Ay, qué bonito. En serio, estos juegos son de los que... Es absurdo, pero te encantan. Bueno, esta es una versión un poquito más complicada del primer boss del juego, irónicamente. Porque dicen, va, esto va a ser más difícil y ahora te encontrarás con mi versión mejorada y potenciada. Y haces tú, sí, la de siempre. Actualizada. 2.0. Sí, sí. Además, siempre dicen lo mismo. Es el tipo de... No, es que esta forma es mejor y más mejorada. Y haces tú, venga, va. Venga. No son más clichés porque no pueden. Bueno, por fin hemos pasado a esta fase, que no es la última. Uf, el tiempo no va a ser del todo bueno. Sobre eso los 30, ¿eh? Más o menos. Sí, definitivamente. Pero bueno, de todas maneras es de mucha admiración lo que está haciendo. Porque lo hace ver muy sencillo, pero no es sencillo en este tipo de dificultad. Esta parte es la que sí que toca la más dura de todas. O sea, este es obviamente el nivel más difícil del juego. Y aquí sí que vienen, no los saltos de fe, sino el abusar de la invulnerabilidad como si no hubiera un mañana. Pero completamente. Porque, ¿sabes, en este juego, gafando rápido ayuda, pero... Fíjate, ahí los... Uy, se le ha ido muy cerca. He estado a punto de fallar. Oh, ya lo acabo de ver. Y esto es lo que pasa. Es decir, el riesgo que hacen para salvar literalmente, me parece que es 75 centésimas, ¿vale? Es decir, casi un segundo. Es no hacer la caída de culo contra los checkpoints. Entonces, claro, a partir de ahí es un problema cada vez que fallan. Porque, es decir, para ellos las muertes terrorosas son muertes de 20, 30 segundos. 30 segundos, vamos, es para hacer reset directamente. Es mucho tiempo. Pero pues aquí no pueden hacer reset. No, no reset. De hecho, conozco a cierto runner español que le molestaría mucho eso de no hacer reset. Me imagino que sabes de quién hablo. Creo que tengo una idea. Veo que en el chat están muy revolucionados. Están con spoilers y con cosas. Chicos, no hagáis spoilers. No son buenos para la salud. Mira eso. Y en ese momento que hablábamos de los spoilers, ¿por eso murió Prín y Ben? Se murió por eso. Por sus spoilers. Eso no está bien, muchachos. Efectivamente. Oh, Dios mío. Y ahí va otro. Ay, pues mira, ya sabes, botón de van. No sé, no sé. Es que la gente, pues mira, hace cosas malas. Pues ocurren cosas malas, fíjate. Ay, pobrecito, casi me dan pena. Pues sí. Pero bueno. La vida sigue, entre comillas. Y todavía nos quedan 989 Prín. Ya no, ya no. 988. Ya quedan 86, por lo que veo. Ya quedan menos, pero todavía quedan algunos. Bueno, hombre, a ver. Normalmente este juego, incluso aunque lo hagas en súper difícil, suelen quedarte muchos Prínis. Pero el tema es que también hay cosas que luego, aunque no lo... Si te has dado cuenta, hay contador arriba a la derecha de tiempo. Es decir, este juego está hecho para que te lo pases rápido, para que no pienses y te lances, y te mueras, y te lances, y te mueras otra vez, más o menos en ese orden. Te presiona, te dice, atácalos con tu trasero, atácalos con tu trasero, como si fuera lo último que hicieras en tu vida. Y bueno, podría decirse que en el caso de Prínis, así es. Bueno, ahora ya por fin que ha pasado la fase más difícil del juego, que no es la última fase, pero bueno, podemos contar que es la última fase de plataformas, ¿de acuerdo? Ya tiene por fin el señor Sirisuit. Míralo, además con ese maravilloso... Fíjate, el pastel por ahí... Sí, sí, te has dado cuenta del bastón que tiene. Que es un bucho de helado. Oye, se antoja. No, además tiene magias, tiene la lanza helado, tiene de todo este personaje. Oye, qué personaje tan interesante. La corona, la corona... Sí, también. Era como un dulce, ¿no? También es un dulce, efectivamente. Es el señor de los dulces. Todo es un dulce. Bueno, y ahora, por supuesto, ¿qué sería del malo que se precie sin segunda forma? Por favor, obligaciones de rigor. El señor dulce, muchachos. Aquí, ojo, tiene un glitch muy interesante... Bueno, no un glitch, tiene un truco muy interesante. ¿Te has dado cuenta dónde se está apoyando? Míralo bien, ahora cuando se acerque al borde. Está en lo que se llama en esta parte el God Pixel, por decirlo de alguna manera. Ajá. Que es empezar a golpear y literalmente solo una de las piernecitas se queda justo, justo, justo en el borde para que no te den las bolas de fuego. A menos las pequeñas. La grande, como es dirigida, sí que te da. Y tienes que controlarla un poquito mejor. Uy, esa sensación de que se cae y no se cae. No, 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 es el auténtico momento de... Míralo, ahí se ve perfectamente. ¿Dónde sigue el suelo? Nada, nada. Ese suelo no existe. Y es complicado. Eso aparte sí que es muy, muy complicado porque, por supuesto, como veis... Y luego, sumale la presión que tienes ahí con ese jefe tan imponente. Y atinarle perfectamente en la orilla. Sí, sí, sí. Además, el momento que ha sido de... Ay, no, no estoy suficientemente cerca. Venga, voy a dar un ataque al corazón y me acerco. Además, como aquí, no puedes usar el... La caída de culo ya no sirve. Estemos inmune a ella. Así que aquí es la más complicada de todas. Mira, mira, fíjate ahí. No se ve nada. Él está en el aire. Está sostenido como que de un dedito. De la esquina de la plataforma. Sí, sí. Mira, mira, esta parte, por ejemplo, es para eso. Es un... O te vas sobre... No, no, no. Ha tenido que hacerlo correctamente. Porque si te has dado cuenta ahí, está hecho para eso. Está hecho para... La plataforma entera va a morir. O sea, la plataforma entera explota. Si no te ponen sobre limpias, hacer caída de culo y continuar, te mueres. O sea, es impresionante esta parte. Y bueno, ahí quedó, muchachos. 30-34 el tiempo no es muy bueno, pero bueno, lo que hemos dicho. Es un juego muy, muy complicado, sinceramente. Se puede ver sencillo por su historia, un poco absurda. Pueden decir, ay, qué fácil. Sí, lo malo que no vamos a ver el final es porque también se puede saltar. Así que normalmente se lo saltan y hacen como que no existe. Ya no se escolla. Clapas, gente. Clapas en el chat, por favor, que hemos tenido el juego. Clapas con esta run. Oh, Ana, sí, ha sido muy bonito. Es muy divertido. Bastante. Sonaron muy, muy, muy interesante. Mira, pues sí que han decidido que se medio vea. ¿Veis? Ahí están todos los primis con sus maravillosos. Es el momento de, oh, el Ultra Desert, el super, super... Oh, sí, el momento de la verdad. ¿Cuántas veces murió? Me parece que han sido al final 14 muertes en total. Hemos perdido 14 soldados para traerles. Bueno, 14 de mil, no está mal. No está mal, digo, eran mil, sí. No fueron tantas pérdidas. Bueno, aquí ves, dice, ¿y toda la lucha para qué ha sido? Para absolutamente nada. Como tiene que ser. Qué mala onda de parte de esta mujer. Pero bueno, era de esperarse. ¿Ves? En inglés está el dude, 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 que es la... Sí, es el... Sí, bueno, podríamos ponernos mucha historia con el Disgaea, pero es mejor simplemente que lo veáis que es entretenido y ya está. Porque, no, ojo, realmente cuando empiezas a meterte en la historia del Disgaea dices, es todo super felicidad, super entretenido. Y empiezas a salir y empiezas a decir, pues no, hay un montón de cosas poco mal. ¿Puede perturbar un poco? Sí, es relativamente perturbante, sí. Dejémoslo en eso. ¿Te vas a quedar con nosotros, Miss? ¿Vas a estar con más juegos? Entonces, voy a estar aquí con Strider 2 y también con Gunstar Super Heroes. Ajá. Voy a estar otro ratito más con ustedes. Eso está bien. Bueno, creo que va a venir por aquí ya, sumo un ratito más a... Bueno, no, pero a ver si va a terminar otro... A ver si... Yo he entendido que de anfitrión no, este... ¿Sí? No va a haber nadie ahorita. Bueno, de momento he habido que ya están cambiando directamente el letrero. Pensaba a ver si iba a hacer alguno de los glitches, pero no. Parece que ya terminan y punto. Sí, ya están terminando. Bueno, pues Strider 2 es el siguiente. Ya hemos dicho que esto es una saga de un montón de pequeños juegos. Ah, sí, son cortitos. Muy entretenidos, pero cortitos. Bueno, nos van preguntando de cuál es el límite, cuál es el world record de Strider 2. Este sí que es pequeño. O sea... Muy chiquito. Tengo entendido que es de 9 minutos con 36. Creo que sí. Dame un segundo que te lo confirmo en un momentito. Y en Game Time son 6 minutos. Sí, en Game Time son unos 6 minutitos nada más. La gente se pregunta de dónde averiguamos todo eso. Está obviamente en la página de speedruns.com, que es la que más se suele utilizar. Así que si en algún momento os preguntáis, oye, ¿alguien hace una ronda solitaria o cuál es el récord? Speedruns.com. Ahí lo pueden encontrar todo. Quiero saber cuál es la máxima velocidad que se alcanza en targo, speedruns.com. Oficialmente el Game Time es 6 minutos exactos y el récord mundial está en 9 minutos 36 segundos. Como el estimado está en tiempo real, han puesto 20, pero sinceramente, no sé que lo hayan hecho particularmente mal. No creo que superen los 11. Bueno, superen los 12, 13. El de Chuckles 825, que es quien va a hacer el run, oficialmente su personal best son 10 minutos 59 segundos. Así es. Y en Game Time 6.40. Correcto. Esto es por las pantallas de carga, ¿no? Más que nada.